hola amigos como todo no de 82 por un capítulo de nuestra serie de play fútbol bueno hoy subo el vídeo un poquito más temprano estamos a fin de semana me voy por ahí a pasarlo así que no sé mañana intentaré subir un vídeo para un poquito de envidia con el móvil pero si me será posible por el tema de la red así que bueno para mañana por lo menos voy a decir lo que voy a apostar y lo que hemos apostado está pendiente todavía las monedas que hemos apostado en el partido de tenis que jugarán dentro de dos horas esperamos que no se retrasen más y luego habíamos conseguido la manera del boludo del día y habíamos apostado a lo que se había aconsejado a un amigo pero al final salado mal les hemos perdido tanto empate del de san paulo como empate o pérdida o pérdida del gremio así que hemos perdido todas estas moneditas así que esperemos que tengamos suerte con estas y bueno para mañana tengamos las que tengamos apostado dos eventos y vamos a apostar directamente equipo clasificado pues es más fácil que saber si van a ganar empatar o qué así que vamos directamente al equipo clasificado y el primero de ellos va a ser el partido entre gales y norte irlanda se paga la victoria de gales 1 con 4 parece el principal favorito después de ver cómo está gales bale que está en racha y luego el otro partido va a ser el de croacia portugal un partido muy complicado lo que hacía hasta de subidón después de haber ganado a españa portugal se ha significado como tercera por los pelos y así que este va a ser para mí el partido más complicado para mañana y también más interesante así que como siempre espero vuestros comentarios vuestras opiniones vuestra ayuda que me digáis que haría que apostaría y ya digo intentaré que mañana volverá a subir un vídeo y que nos volvamos a ver así que como esto es todo espero que os haya gustado las la de suscribiros y nos vemos un saludo y muchas muchas gracias no